Get a Juven de 1 minuto. Primero, te descargas el launcher. Después de que te lo descargas, tenés que esperar solamente a que se instale. Te creas una cuenta. Creas el personaje más fachero que existe. Llegás al aeropuerto. Llegué a la ciudad. Te tomás un taxi para ir a sacar la licencia de conducir. Te haces tu licencia de conducir. Te confías de modo crucero y perdés todo el recorrido que hiciste. Después de conseguir tu licencia, vas a la tienda de autos y te compras el auto más barato que allá. Después de comprarlo, te sentís el más picante de la fucking ciudad. Ahora estás pobre y tenés que levantar la pala para conseguir tu primer sueldo. Después de conseguir tu primer sueldo, sos el rey de la city y no te frena nadie. Te das cuenta que si te hace un cambio de look y como estás forrado en plata, vas a comprarte algo lindo. En este preciso momento, te das cuenta que todavía sos pobre. Así que vas a otra tienda más barata. Después de chusmear un rato la ropa, te compras el conjunto más fachero y más barato y te vas a disfrutar de tu vida para así completar tu misión en este juego. Ser una persona importante. Pero no todo es tan fácil como parece. A veces la vida te pone obstáculos que no te permiten avanzar más. Luego de caer y levantarte, te replanteás y toda tu vida va a ser igual de aburrida. Caes en cuenta de que es un juego y optás por la opción más fácil que es ir a robar. Te armás hasta los dientes y te pegás el gran golpe de una tiendita. El robo sale mal porque eras un pelele inexperto y caes en cana. Reflexionando acerca de todo lo que pasó dentro de la cárcel, te das cuenta de que si querés ser alguien importante en la ciudad, tenés que dedicarle más tiempo al juego que a tu propia vida. Así que optás por la opción más fácil que es borrarlo y empezar a disfrutar de tu vida de vuelta.